¿Por qué invitamos a Silvia Montanari? Porque tiene más de 50 años de carrera y esta señora actriz nos supo cautivar con sus personajes de telenovela Mi amor Tengo un antojo Eso es, eso es Porque fue mala, buena, pobre y millonaria romántica, vagabunda y siempre le creímos Quiero que te quede claro que nadie va a obligar a mi hija a casarse si no está enamorada De verdad nunca pude olvidarte Esta es mi verdad, por favor, escúchame Escúchame En este momento en el que le tengo miedo a Enrique en el que me siento sola yo daría años de mi vida para tenerte a mi lado ¿Vos crees que estoy trabajando? No Estoy adelgazando Yo no vine a hablar, Foresti Perdón por la tardanza Me perdí algo Porque disfruta pasar tiempo en su departamento leyendo sus libros preferidos Porque es concertista de piano y fanática de la música Porque le encanta trabajar Pero también recibe con alegría un año sabático Porque como buena capricorniana es tenaz, buena compañera y luchadora Porque su palabra vale más que su firma Y porque después de mucho tiempo Silvia Montanari vuelve a dejarse atrapar por la magia del teatro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!